El presidente municipal de Oaxaca de Juárez anunció que gestionará la limpieza integral del río que se encuentra ubicado a un costado de la calzada Porfirio Díaz, esquina Héroes de Chapultepec, en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca. Asimismo, anunció que se ubicará un anuncio en el que se exhiba a la ciudad con la marca de Patrimonio Mundial de la Humanidad, denominación otorgada por la Organización de las Naciones Unidas. Indicó que dicho anuncio se establecerá a un costado de la fuente de las ocho regiones. Esto, durante el evento Vía Recreativa, organizado por autoridades del municipio de Oaxaca de Juárez, la Asociación Civil Comunitaria Vive la Calzada y la Casa de la Ciudad, esta actividad recreativa tiene como objetivo que la ciudadanía disfrute de los espacios públicos, así como los monumentos emblemáticos que se ubican en la calzada Porfirio Díaz y los comercios que se establecen en la zona. Durante esta actividad denominada Vía Recreativa, los vecinos de esta calzada y visitantes pueden disfrutar en patines o bicicleta la movilidad de esta avenida. que ojalá pudiéramos hacer esta actividad cada domingo. Cuando menos unas horas de cada domingo sería genial y que poco a poco la gente se vaya incorporando y que tomemos posesión de esta calzada cuidándola, respetándola, por supuesto protegiéndola, pero también que la disfrutemos en bicicleta, caminando, en patines, conviviendo con la familia. Lo vamos a limpiar porque es un foco de contaminación importante, lo vamos a hacer, les pido un poquito de paciencia porque sí es una inversión significativa, pero lo vamos a hacer. La semana pasada arrancamos con un programa de repavimentación en varias partes de la ciudad de Oaxaca. Yo me comprometí con Toña Chagoya cuando fuimos en campaña a la calle privada Antonio Gai, ahí viví yo, antes se llamaba privada de Morelos y nos comprometimos con los vecinos a que una de las primeras acciones iba a ser atender esa demanda. Esta misma semana empieza la repavimentación en esta y en muchas otras calles de la ciudad como un esfuerzo antes de que empiecen las lluvias para recuperar también más espacio. José Antonio Hernández Fraguas dijo que se buscará que cada domingo se realicen estas actividades, que no solo fomentan la convivencia entre las familias, también son un detonante de la economía de los comercios establecidos. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.